Hola Vicente Necesito un objetivo Anda, un rare Seguro que es de esos que dropean elixir Aunque parece que no estamos solos Ya se puede que el no nos vea No se puede olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Incluso me cayó bien, aunque la pobre de Nenei perdió mucho tiempo, pero por lo menos nos echamos unas risas, tanto ella como yo. Finalmente me decidí a dejarla en paz y me desconecté. ¿Pero cómo te has comprado tanto? ¿Por qué? ¿En entrañas las has comprado? ¿Esa valor es gratis, tío? ¿Dónde coño es eso, tío? ¿En entrañas dices? Yo no sé dónde es, tío. ¿Me puedes llevar, tío? ¿Me puedes llevar, tú, naranjudo? Naranjudo, tío. Como me aburría mucho, fui a Tralmar y empecé a matar a hordas. Esto fue lo que pasó. Vergonzoso. ¿Cómo le mato cuando apenas le quedaba vida? No. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 Me siento muy sucio y muy guarro, pero bueno, esto es lo que hice. Lo siento de verdad por este pobre tauler. En fin, me lo encontré a punto de matar al Rale, y le pedí party y cambié el botón a Maestro Despojador para que solo el líder, en este caso yo, pudiera elegir quién se lleva los ítems. Me llevé la bolsa, que como sabéis tiene una mínima probabilidad de que te pueda salir el elixir, y a él le di un fragmento de artefacto goriano, que no sé ni para qué sirve. Parece ser que no se ofendió, así que todo correcto. Cuando abrí la bolsa, bingo, me tocó el elixir. Madre mía, el elixir menos merecido y más sucio de los pocos que conseguí. Bueno, sintiéndolo mucho, esta es la última que vamos a hacer. Vamos a llorar todos ahora. Porque alguien me ha escrito un comentario. Dime. Alguien me ha hablado, tío. Salgo y de repente me habla. A ver quién es. Hay un hora. Ah, que quiere que yo vaya a matar al horda que le está molestando. Ay, no le voy a decir que no, porque me da pena. Le he dejado en suspense y ya. Lo mismo. Vamos a ver. No son los mismos, no. Y esta, como nos eche los puños, tío, el monje, nos va a poner a escuadra el mago, tío. Mientras él nos pega los puños, el mago en todo, dios, dios. O sea, le bajamos en al monje de una, tío. Con todo. Me parece... bien. Venga, vamos. Es algo grande, pero bueno. Venga, que esta es la última. Hay que despedirnos a lo grande. Consejo, va. Le bajo yo un poco al monje, a ver qué pasa. Venga, el mago se tira la invisibilidad ahí. Aprovechamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Venga, a ver. ¿Qué le has hecho? Maldito over. Todo. ¿Eso es? Ves, en puños y mientras... Pero no te pongas a absorber. Me la ha tirado a mí el karma. Ah, no, te la ha tirado a ti. Venga. Pero le puedo pegar yo mientras. ¡Madre mía! ¡Mátalo, Dani, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ha matado! ¿Y? No me dejes con un mago, tío. No, Johnny. ¿Sabes cómo odio a los magos, tío? ¡Madre mía de explicar el mago, eh! Venga, venga. Antes de que se me acabe el burst. ¡Le tengo que matar! Mira su pobre vida. Pero recordamos los magos que dan asco con su cubito asqueroso. ¡Madre! ¡Los sangrados les bajan un huevo! ¡Sigilo yo! Por favor, tengo que ganar esto. No me hagas... Y me pilla, tío. Pues no. Dios, mira mi vida. Por favor, si veis este vídeo, Blizzard, nerfear al mago. ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Tío, tienes que bajar, tío! ¡Eh, yo al monje le he hecho pupa, eh! Bueno. Os prometo, por lo que más queráis. Primero, no somos nada pros. Y segundo, las arenas que habéis visto, no son solo las que hemos ganado. Sino, hemos grabado 5 arenas, creo. Y hemos ganado 4 y hemos perdido una. No creáis que ganamos siempre. Esto ha sido pura casualidad. Y encima, semanas sin jugar. Sí, llevamos semanas sin jugar. Serán nuestros personajes overs. O nosotros los overs, no sé. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dejad un like. Y... La próxima... La próxima me cojo mis runicas. La próxima él tiene un DK guardado. Yo tengo un mago, pero... No está muy full. No sé. Usaré... Ya veré a quién uso. Espero que os haya gustado el vídeo otra vez. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Qué cabrón! Di algo, Yoni. Hasta luego, chavales. Cuidado mucho en vuestras casas. Y jugad mucho, ¿vale? Un beso para todos. Y sigue. ¡Ay! 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 ¡Ay!